Allí se acudió contigo en este cristal Vives conmigo en el mar del fin Sin ti no ves la deslumbre No es algo da, no es estrella Oh, what do you mean by that? Oh, we never forget that Oh, yes, we can make it like Wow, cause that's the龍ho ¡Ah! ¡Gracias! ¡Segura! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!